El quiz Fray Pedro Ponce de León, hacia el año 1570, fue el primero que concibió el pensamiento de dar una nueva vida a los sordos, enseñándoles a pensar con orden y a combinar sus ideas para poder expresarse con claridad. Por eso preguntamos hoy, ¿cómo cree que sean las políticas de inclusión de la universidad para tratar esta necesidad educativa especial? Pues yo creo que la universidad debería capacitar al docente, no solo al docente, sino a los directivos, a los estudiantes, por el medio de cómo se relaciona un estudiante con esta discapacidad ante todo el público, porque no todo el mundo lo va a tratar igual. Muchas veces acá hacen como discriminaciones, los jóvenes no aguantan tanta cosa, la gente puede tener su sensibilidad, entonces, ay mira, ahí va el sordito, mira que chistoso se ve, entonces sí debería ser como más, más tener en cuenta cómo las personas con discapacidad son unas personas común y corriente, que pueden salir adelante como el resto de las personas. Bueno, pienso que los discapacitados son unas personas muy importantes para la institución, por lo tanto los docentes y la institución con todos sus programas se adaptan para que estos estudiantes tengan todas las posibilidades, al igual que las personas que tienen todas sus capacidades. Digo, mi nombre es Yuri, bueno, mi nombre es Yuri Fernanda Correa Montoya, soy del programa de comunicación social y periodismo. Pienso que en la universidad se deberían abrir espacios de capacitación, tanto para los administrativos, profesores y estudiantes, para que aquellas personas que discapacitadas no se sientan marginadas y puedan interactuar junto con nosotros, se sientan en el mismo mundo de nosotros y puedan, no sé, compartir nuestros mismos espacios. Sería muy bueno porque en algunos casos, por ejemplo, nosotros prestando el servicio de las salas, han llegado personas que se comunican por señas y a nosotros nos queda muy difícil por cuanto no sabemos ese lenguaje de señas. Esto también se llama, ahorita se está tratando un tema mucho en educación, que es el tema de inclusión. El tema de inclusión, pues, también toca a estas personas que necesitan de los servicios y que se les preste, pues, de una manera adecuada y para nosotros hacerlo también tenemos que saber ese lenguaje de señas. No, de hecho, piensa que la universidad no tiene políticas al respecto y que debería implementarlas y que nosotros como funcionarios de la biblioteca deberíamos también aprender esa parte, manejar esos lenguajes, por ejemplo, en el caso de los sordomudos, manejar ese lenguaje, conocerlo y que deberíamos, no sé si por motivación propia o que la institución lo haga, de aprender ese lenguaje y no solo para ellos, sino también implementarlo para los ciegos. Aprender Crecer Superarse Vivir Actuar Estudiar Ser mejor Siete verbos que tú conjugas en una sola palabra Uniquindiano Universidad del Quindío La U te enseña Te entretiene Te cuida Te acoge Te forma Esta es tu casa Universidad del Quindío El Microscopio La Facultad de Educación, acorde con su quehacer académico, viene realizando una serie de convenios con diferentes entidades estatales y ONG para adelantar con los docentes de las instituciones de educación básica y media del departamento varios proyectos investigativos convenios que se inician con la Secretaría de Educación Departamental con el proyecto Educación desde los afectos En cumplimiento de una de las áreas misionales institucionales como es la proyección social La Facultad de Educación de la Universidad del Quindío viene adelantando gestiones administrativas con los entes gubernamentales del orden departamental y municipal para establecer convenios específicos que nos permitan articular las áreas de investigación y docencia a instituciones educativas del departamento De manera muy particular se ha realizado un convenio con la Secretaría de Educación Departamental y la Facultad de Educación para desarrollar un proyecto educativo que hemos denominado la educación socio-afectiva en el desarrollo cognitivo Este proyecto se desarrollará durante un periodo de cuatro años en la institución educativa Robleo de Calarcá Nuestro propósito fundamental allí es comenzar a sensibilizar a la comunidad educativa padres de familia, madres de familia, docentes, administrativos en la importancia que tiene hoy en día la dimensión socio-afectiva en el proceso de enseñabilidad y educabilidad Hoy nuestra sociedad está reclamando grandes soluciones a la problemática que están viviendo los jóvenes Este proyecto apunta hacia el fortalecimiento de los afectos de la interiorización de valores colectivos y de valores individuales para mejorar como personas Soy Lucero Niño Camacho, coordinadora institucional del Colegio Robleo del municipio de Calarcá Estamos estableciendo un convenio de colaboración con la Universidad del Quindío en Educación tratando de que la escuela pública sea beneficiada de todos los procesos pedagógicos que brinda la Universidad del Quindío a través de su Facultad de Educación A bien de nosotros, la Universidad del Quindío ha escogido a la institución educativa Robledo porque se caracteriza por tener un equipo de docentes comprometidos con lo académico y muy conocedores de la realidad de nuestros estudiantes Lo que buscamos es generar procesos de investigación, generar procesos de práctica social a través de los estudiantes pasantes de la Universidad del Quindío y de todo lo que nos puede ofrecer la universidad con capacitación y formación docente para mejorar nuestro proyecto educativo institucional en la dimensión socio-afectiva para fortalecer el modelo pedagógico aprendizaje significativo que estamos tratando de implementar para el tiempo automáticos convencimientos en la universidad del Quindío a través de la Universidad de Quindío a través de la Universidad de Quindío a través de la Universidad de Quindío a través de la Universidad del Quindío a través de los servicios,